Con una marcha sobre Quito planean culminar las protestas que organizaciones y grupos de izquierda opuestos al régimen del presidente Correa realizarán el próximo mes. Teresa. Sí amigos, buenas noches. El movimiento de gobierno lo tacha de nuevo intento conspirativo impulsado por la envidia de la oposición. Félix Narváez con los detalles. El movimiento indígena organizado en la Conalle encabeza lo que sería esa inminente jornada de protestas antigubernamentales. A salir a las calles estos días y a decir que aquí estamos los ecuatorianos. Anuncian así periódicas movilizaciones populares que empezando el 8 de marzo en varias provincias planean entrar en Quito el día 22. No queremos comida para hoy día y hambre para mañana. Esgrimen múltiples pedidos y críticas al régimen especialmente por los constantes impases y ataques de la prensa. Al derecho a la opinión porque opinar y pensar no es un delito. Niegan que se busque cambiar de gobierno pero advierten que la actual crisis política es impredecible. No estamos desestabilizando nada porque cuando se hacen malas cosas por su propio peso se caen. Para el movimiento de gobierno los anuncios de la oposición son infantiles y con fines políticos extremos. A un espíritu confeso de conspiración. ¿Conspiración? Sí, sin duda alguna. ¿Política? De desestabilización de la democracia ecuatoriana. Califica al gobierno de responsable y cuestiona que en su contra se hayan unido adversarios de izquierda y la derecha. Cree saber la razón. De envidia, celo y rencor sobre la actuación de la revolución ciudadana de Alianza País y de Rafael Correa del Gá. ¿Hasta dónde llegará esto? Ellos decidirán pues. Alianza País confirmó que también habrá movilizaciones de apoyo a Correa. La oposición admite que esta nueva jornada de paz social y político. Feliz Narváez, Ecuavisa.